En el anterior episodio de Historias Oscuras del Wrestling, vimos la derrota de Chris Jericho ante Fandango, el fracaso de Matt Morgan, el incidente del coco en Piper Speed, las acusaciones sobre Conan y los crímenes de Matt Taglia. Hoy continuaremos contando algunas de estas historias, a menudo desconocidas por la mayoría de los fanáticos de la lucha libre profesional y que puede involucrar todo tipo de escándalos. De modo que aquí les traigo el centésimo quincuagésimo quinto episodio de Historias Oscuras del Wrestling. Comencemos. Durante los últimos años las mujeres han conseguido tener un mayor protagonismo en el mundo de la lucha libre profesional, no solo en cuanto a las competidoras que suben al cuadrilátero, sino que también se ha visto a varias mujeres desempeñando la función de árbitros en numerosos enfrentamientos. Entre otros nombres se podrían destacar los de Jessica Carr, Aubrey Edwards o Artemis Ortiz. Sin embargo, todas ellas tienen una predecesora, la primera mujer árbitro de todos los tiempos en esta industria, llamada Susie Tanner. Nuestra protagonista de hecho se podría considerar como una de las mayores responsables del debut de Rita Marie como árbitro femenina en WWE, ya que pocos días después de la primera aparición de Tanner como oficial en enero de 1984, Rita haría lo propio en la empresa de Vince McMahon. Pero por desgracia, como todos sabemos, terminó siendo borrada de la historia de la compañía tras ser despedida de WWE y lanzar graves acusaciones de carácter sexual abusivo sobre el jefe de la empresa. Tanner, que había tenido un corto periodo de entrenamiento, contactó con el promotor Al Tomko, sugiriendo trabajar de manera gratuita para él durante un periodo de prueba de seis semanas, y si no le gustaba su forma de desempeñarse en el ring, podría fácilmente deshacerse de ella, lo cual no ocurrió y finalmente se quedó en Universal Wrestling Alliance hasta que la promoción cerró en 1989. Susie se ganó el respeto de la gran mayoría de trabajadores, pero su manera de dirigir las luchas molestaba a ciertos competidores villanos, entre ellos Bruiser Costa. El luchador se tomaría la libertad de golpearla durante un encuentro cuando consideró que se había equivocado, y en otras ocasiones llegó a empujarla y estrangularla en mitad de la contienda, debido a que tanto Costa como su manager opinaban que las mujeres debían dedicarse a cuidar de sus maridos, realizar las tareas domésticas y cocinar. Pero aún así a Susie no le tembló el pulso y fue la primera persona en descalificar en dos ocasiones consecutivas a Bruiser Costa, durante dos de sus combates. George Scott fue contratado por Vince McMahon Sr. cuando su hijo Vince McMahon Jr. se hizo con el control total de la empresa, para ayudar a buquear ciertos aspectos de WWE gracias a sus conocimientos sobre el funcionamiento interno de la industria. Scott era un hombre de la vieja escuela con muchísima experiencia en el negocio de la lucha libre profesional, y sería uno de los trabajadores clave para el éxito de la compañía a comienzos de los años 80 y para su expansión nacional. Sin embargo, a medida que la popularidad de WWE aumentaba, también lo hacían las responsabilidades de nuestro protagonista. En la década de los 80, las sustancias prohibidas se estaban convirtiendo en un problema cada vez mayor en los vestuarios de cualquier promoción de lucha libre, y George sería nombrado ejecutor de la empresa relacionado con las drogas que podrían consumir los competidores, multando y castigando a los luchadores que llevaban a cabo este tipo de prácticas. Cada vez que WWE regresaba a su sede en el Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York, siempre había traficantes en el backstage para suministrar todo tipo de sustancias a los intérpretes, y en una de estas ocasiones Scott descubrió lo que ocurría, por lo que decidió expulsarlos de la arena. El problema surgió debido a que estas personas eran bastante cercanas a Hulk Hogan, el cual se estaba convirtiendo en la estrella más grande del negocio, y cuando el inmortal se enteró de lo sucedido, tuvo una calorada y tensa discusión con Scott. Hogan habló directamente con Vince McMahon quejándose del trato de George, y desde aquella noche se convirtieron en enemigos acérrimos, con varias personalidades de WWE asegurando que Hulk Hogan utilizaría su influencia para conseguir que Scott fuese despedido de la empresa en 1986, aunque el propio George aseguró que abandonó la compañía por exceso de trabajo. La WWE ha llevado a cabo multitud de storylines bizarras y tremendamente cuestionables a lo largo de su historia. Todos recordamos los infames segmentos del feudo de Triple H y Kane involucrando a Katie Beak, la rivalidad de Balbenis con Kai and Tai, o el día que Mei Zhang dio a luz a una mano en un episodio de La Marca Roja. Uno de estos momentos tan desagradables dio también a Big Bossman darle a All Snow a su propio perro como cena en un hotel, pero al menos esto ocurrió únicamente como una historia que pese a ser muy polémica y controversial, era ficción. Sin embargo, existe un rumor que dice que esta misma situación se dio en la vida real, pero con otros luchadores como protagonistas. Nombres como Roddy Piper, Dick Murdoch, Rick Martell o Hulk Hogan a menudo han expresado que el señor Fuji tenía una baja tolerancia si se sentía engañado por los promotores o por compañeros de vestuario, y durante una etapa de su carrera en la que formaba equipo con Toru Tanaka, supuestamente este último habló en varias ocasiones con los directivos de las promociones en las que trabajaban, para frenar el impulso de Fuji y beneficiarse a sí mismo obteniendo muchas más oportunidades. Cuando Fuji se enteró de esta situación, invitó a Tanaka y a su esposa a cenar, pero tras servir la comida fingió estar enfermo y se ausentó de la reunión, para regresar unos minutos después con un nuevo plato que supuestamente contenía la cabeza del perro de Tanaka. Se dice que Fuji mató a la mascota de su compañero y posteriormente se lo dio de comer a modo de venganza, aunque podría ser simplemente una leyenda urbana como tantas otras del negocio, pero la realidad es que esta historia ha sido mencionada por multitud de luchadores, aunque con ligeras variaciones. Tadao Yasuda es un ex luchador de sumo que se convirtió con el paso de los años en luchador de MMA y posteriormente en luchador profesional, llegando a ser campeón peso pesado de la IWGP mientras competía para New Japan Pro Wrestling. Pese a que tuvo bastante éxito durante su trayectoria en este negocio, la realidad es que nuestro protagonista era un competidor de la media cartelera que recibiría un impulso gigantesco por parte de Antonio Inoki para llegar a la escena del evento principal, tras una sorpresiva victoria en una lucha de artes marciales mixtas. Por desgracia Yasuda nunca fue una de esas estrellas que vendía entradas para los espectáculos de manera masiva, ya que la gran mayoría de fanáticos todavía le veían como un miembro fijo de la escena Midgar, mientras que otros aspectos de su vida personal se combinaron con su falta de poder estelar para frenar su carrera en varias ocasiones. La trayectoria de Tadao se detuvo varias veces debido a su adicción al juego, de hecho varios compañeros de vestuario y otras personalidades del negocio comenzaron a apodarle el rey del dinero prestado, ya que pedía dinero constantemente a otros luchadores, promotores o incluso la yakuza, para pagar una serie de deudas por su ludopatía. La situación estaba totalmente fuera de control durante finales de la década de los 2000, ya que su adicción se había vuelto muy fuerte y sus deudas no paraban de aumentar, por lo que Yasuda intentó quitarse la vida envenenándose con monóxido de carbono en el año 2007. Afortunadamente el intento de suicidio fue frustrado gracias a un amigo que ingresaría en su habitación mientras esto sucedía para salvarle la vida, y tras esto Yasuda reanudaría una vez más su carrera en la lucha libre profesional, trabajando para promociones independientes más pequeñas hasta su retiro definitivo en el año 2011. Las empresas independientes de Canadá son territorios que a menudo son subestimados y pasados por alto, a pesar de crear algunas de las mayores superestrellas de la historia de la industria como Bret Hart, Chris Jericho, Chris Benoit o Roddy Piper. Una de las principales promociones desconocidas de Canadá en la actualidad es Superquique, fundada en el año 2015 y continuando activa hasta el día de hoy. Sin embargo, pese a su corta existencia, ya se ha visto involucrada en una terrible tragedia, pese a que la empresa no tendría nada que ver en lo ocurrido. Johnny Gale, apodado The Franchise, era el locutor de esta compañía ubicada en Toronto, y además de su pasión por la lucha libre profesional, nuestro protagonista también contaba con aspiraciones para convertirse en un rostro reconocible de la cadena deportiva TSN, donde trabajaba a menudo tras las cámaras. El 12 de diciembre del año 2018, la policía de Toronto recibió un aviso para acudir a la escena de un accidente automovilístico, y lo que descubrieron fue que un joven había sido asesinado en su vehículo. La víctima del homicidio era Johnny Gale, el cual se encontraba conduciendo su coche cuando fue alcanzado por varios disparos en el pecho, lo que hizo pensar a las autoridades que se trataba de un crimen relacionado con las pandillas criminales de la zona, pese a que Gale siempre había sido un ciudadano ejemplar que no tenía ningún enemigo, por lo que fue un homicidio absolutamente aleatorio. Johnny Gale tenía tan solo 29 años en el momento de su fallecimiento, y pocos días después de su asesinato, dos jóvenes de 18 años llamados Samir Adem y Salman Ahmed fueron arrestados en relación con su muerte, siendo acusados de asesinato en segundo grado. Y bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado. Estas son las 5 historias que he decidido contar en este centésimo quincuagésimo quinto episodio de Historias Oscuras del Gruesling, y como ya saben, el próximo domingo tendrán una nueva entrega de estas interesantes y macabras situaciones. Dejen su like si les gustó, en comentarios cualquier opinión que quieran dar o pregunta que quieran que responda en próximos vídeos, suscríbanse para más contenido y activen las notificaciones para no perderse ninguno de mis siguientes vídeos. Un saludo y hasta la próxima.